Me tomo la libertad de traer a poner sobre la mesa algunas consideraciones sin pontificar, simplemente emanan del trabajo de un actor que quiere compartirlas con ustedes y que tomen lo que les funcione. Antes que cualquier cosa yo les exhorto a que analicen muy bien sus inquietudes, descubran si éstas no derivan más de un espejismo que de una verdadera convicción, que dignifique su profesión a través de la preparación, la preparación física, la preparación intelectual constante, con el fin de enfrentar con herramientas sólidas los retos escénicos más exigentes, desde el teatro musical hasta el doblaje, la pieza, la comedia. Aunque sean actores cultos, disfruten de la lectura del gran universo que se les pone a su disposición. Un actor que no sabe del renacimiento o del barroco enfrentará enfrentará con mayor dificultad una obra de Shakespeare, una obra de Cervantes, una obra de López de Vega. ¿Ventajas de dedicarse a esto? Bueno, pues a mi juicio acariciar tu alma, tu espíritu creador, tener la oportunidad de sumergirte bajo la piel de otros personajes, volver a la vida a esos personajes que sólo existen en el papel. Nuestra chamba es, y aquí venimos a tocar un poco lo que nos concierne con el diario de un loco, que la gente diga, mejor me voy, no diga, mejor me voy a mi casa a leerlo. Nosotros tenemos que tomar al personaje que está ahí y dotarlo de sudor, de energía, de pausa. No está escrito. Esa es nuestra chamba. La desventaja, también como decía Toni, la perpetua incertidumbre laboral, demanda mucha interés, mucha paciencia, mucho aguante, soportar sin sabores. Hablábamos del rosario de audiciones. Su vida va a ser un rosario perpetuo de audiciones que de pronto será coronado con un papel, un papel que venga exacto para su edad y su tiempo. Porque los papeles en nuestra profesión son como los eclipses con el que acaba de pasar. Llegan a veces en el momento exacto, si uno lo abrazas ahí y se te va. Ya no está. Yo con mi madre quería montar la gaviota de Chejo en alguna época y ayer que fui a un saber a Margarita Sáenz, recordaba aquello. Entonces, ustedes tendrán siempre autores que a lo largo de su vida les van a proporcionar personajes para todas sus etapas. Shakespeare es así, desde Romeo, en su juventud, atravesando por Ricardo III, por Mercucho, terminando con el rey leal, como abrazada un ejemplo fantástico de nuestro medio, don Ignacio Lopestazo. Su trayectoria revisa en la búsqueda en su libro que él escribe sobre sus vivencias. Entonces, el propósito de este encuentro es explorar también estos diversos aspectos de la formación de un actor para fomentar en ustedes el trabajo de grupo, la creatividad, darles más recursos, más armas para transmitir sus propuestas. Y queremos que esta institución, que él sea mismo, sea un enclave generador de ideas también para ustedes, de estímulos, de efectividad. ¿Cuáles son mis objetivos artísticos? ¿Qué impacto pretendo causar en el público? Grábense. Es que yo no quiero escucharme, no quiero verme. Autocrítica. Pidan la opinión de aquellos que respetan para que les brinden un veredicto racional, objetivo de su desempeño. El actor crea ficciones análogas de la realidad y para esto tenemos que recurrir a la realidad. El actor crea ficciones análogas de la realidad y para esto tenemos que cruzar. El actor crea ficciones análogas de la realidad y para esto tenemos que recurrir a la realidad. Conocimiento del músico, ele así como dice que se llamaba un encuentro con un título de